BTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cerami, salón and spa. Inglés, spot, kitchen, the future. Bonjour Bakery, bon appétit. Coblan Italian Kitchen Store, ciento por ciento muebles de cocina italiano. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, hoy vamos a conversar, bueno vamos a intentar conversar con Miguel Ángel Santos, economista en la Universidad de Harvard, venezolano, pero que participó en un evento, en un programa súper interesante, en el que se debatió una nueva teoría, por supuesto, que quienes quieren minimizar lo que se ha alcanzado en esta lucha por la democracia venezolana, ahora quieren acusar a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Europa, que hoy se ha ampliado ese número de sanciones, y por supuesto América Latina, los quieren vincular a la crisis en Venezuela, sin tomar en cuenta que mucho antes del 2016, cuando fue por primera vez que se hizo pública una sanción contra el régimen en Venezuela, ya la crisis era totalmente elocuente, visible. Había un 80 por ciento de ausencia, no solo de alimentos, sino también de medicinas. Por eso es que este programa queremos plantearlo desde el punto de vista pedagógico, para que todos podamos comprender exactamente de qué estamos hablando. Y también el día de hoy pude conversar, tener la oportunidad de participar en una llamada con el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. Nos permitieron un par de preguntas, hizo una disertación súper interesante con respecto a una campaña que ahora emprende con muchos países del mundo, Estados Unidos, contra el hecho de que Maduro logre un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos. Recuerden que eso va a ser la semana que viene. La semana que viene se va a elegir justo a los nuevos miembros de ese Consejo de los Derechos Humanos. Y Nicolás Maduro y su régimen tienen la voluntad de querer un asiento allí. Es algo indignante, algo absurdo, cuando sabemos que en el más reciente informe de Michelle Bachelet, solo en un año ya se reportan 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Vamos a escuchar entonces lo que pudimos conversar con él, las conclusiones a las que llega él, que es lo que pretenden con esta intención de evitar, de hacer un llamado al mundo para que voten en contra de Maduro en este Consejo de los Derechos Humanos y también un par de preguntas que pudimos hacerle sobre la realidad en Venezuela. Los venezolanos tienen la percepción de que estos exhortos, de que estas resoluciones o de alguna manera escritos no les permiten protegerse de ser asesinados por el régimen. Y por otro lado, ¿qué opinan ellos o qué está haciendo Estados Unidos para evitar el sabotaje por parte del presidente, expresidente de Ecuador desde Venezuela contra el presidente Lenín Moreno? Vamos a escuchar lo que nos dijo. La próxima semana la ONU elegirá a los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos. El ilegítimo régimen de Nicolás Maduro está aspirando a uno de esos asientos. Estados Unidos cree que la elección de un violador de derechos humanos como miembro de ese Consejo sería una afrenta al Consejo. Quiero explicar por qué es una indignante propuesta. Maduro usa a sus cuerpos de seguridad para reprimir a su gente. El reciente reporte de Michelle Bachelet encuentra evidencias. Más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2018. Claramente este es un sistema que usa la violencia para aterrorizar a la población. Además, Maduro retiene a más de 470 presos políticos en las cárceles a través de su policía política y su sistema militar. Se trata de activistas políticos, miembros de la Fuerza Armada, que viven en terribles condiciones y hemos oído de reportes creíbles de tortura. Ha pasado un año del aparente asesinato del concejal Albán. Este aniversario es un recordatorio al mundo que Maduro representa un sistema que no tiene respeto por la diversidad de opiniones políticas. Y también quiero hablar de la censura en los medios. Maduro ha cerrado todos los medios independientes, desde periódicos, radios, TV e incluso ha promovido bloqueos en Internet para evitar que los venezolanos tengan acceso a reportes precisos de lo que está pasando en su país. Quiero decir finalmente que Maduro incluso usa la comida como una de sus herramientas de represión, algo que confirma que sería indignante que Maduro obtenga una posición en el Consejo de Derechos Humanos. El programa de Comida Club ha sido distribuido entre la gente que muestra apoyo político a Maduro para aquellos que no quieren firmar o no profesan lealtad hacia él, no reciben comida. La comida es un arma política y un arma de represión. Esto claramente descalifica a Maduro. El mundo puede ver que es un caso muy fuerte para poder observar a Maduro como alguien quien no merece este puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Yo diría que negarle a Maduro un asiento en el Consejo es una manera en la que los países del mundo pueden mostrar su rechazo a la violación de derechos humanos en Venezuela. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Buenos días, gracias por esta oportunidad. Aún cuando puedan impedir que Maduro obtenga esta posición en el Consejo de Derechos Humanos, él continúa asediando, torturando, encarcelando y matando a civiles y militares solo por pensar diferente. La pregunta es, ¿cómo prevenir esa violación de derechos humanos si los venezolanos viven encerrados con ese verdugo y no entienden cómo un informe o resolución puede salvarles la vida? ¿Podría explicarlo? Esa es una excelente pregunta. Claramente una resolución por sí misma no puede salvar vidas, pero al mismo tiempo esos reportes han sido elaborados por grandes venezolanos y organismos internacionales y oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada contándole al mundo esta historia de represión. Y estas condiciones bajo las que tienen que vivir los venezolanos. Vamos a continuar trabajando con países a lo largo de toda la región para incrementar la presión a Maduro, para que finalmente haya una transición de vuelta a la democracia y la restauración de la democracia venezolana, para que los venezolanos no tengan que vivir con miedo o frente a la posibilidad de ser asesinados por los cuerpos de seguridad. Rusia no está jugando un papel para ayudar en el caso de Venezuela. El apoyo que le ha proveído a Maduro no ha sido consistente con los deseos del pueblo de Venezuela. Pero es interesante que Venezuela está gastando mucho presupuesto en armas rusas que podrían estar usando para ayudar a su propia gente. Estados Unidos continuará motivando tanto a Rusia como a otros países en la comunidad internacional para buscar maneras que aíslen a Maduro y así se haga a un lado y los venezolanos puedan volver a disfrutar su democracia en su tierra natal. Muchas gracias de nuevo. Hablando de futuras violaciones a los derechos humanos en la región, quiero preguntarle cómo enfrentará a Estados Unidos el sabotaje a la región planificado desde Venezuela. Ya no son solo las FARC anunciando que regresan a la violencia desde Venezuela. Ahora se ha reportado que el expresidente Correa ha planificado estallidos y protestas en Ecuador desde su escondite en Venezuela. Los emisarios de Maduro han sido arrestados con información delicada sobre el presidente Moreno. ¿Cómo van a prevenir que Maduro siga dando refugio a prófugos de la justicia internacional y que continúe desestabilizando el hemisferio en su totalidad e incluso prevenir que se convierta en una amenaza mayor para los Estados Unidos? Continúe a dar refugio a los fugitivos internacionales y continúe a desestabilizar el hemisferio y incluso de convertir una gran peligro a los Estados Unidos. Gracias. En primer lugar, el hecho de que los miembros del TIAR se reunieran para invocar ese tratado fue un reconocimiento no solo de que Maduro está oprimiendo a los venezolanos, sino que a través de esa opresión y sus malos manejos, él también representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad en la región. Más de cuatro millones y medio de venezolanos se han ido y eso ha causado que los países vecinos reciban a cientos de miles de refugiados inmigrantes. Esto es insostenible. Hemos visto y oído de parte del gobierno de Colombia informes que hablan de diferentes grupos terroristas y miembros del narcotráfico buscando un refugio seguro en Venezuela. Y también escuchamos diferentes informaciones desde Ecuador. Y en el caso de Ecuador, estamos activamente monitoreando las protestas allí sobre cualquier implicación de factores externos. No apoyamos la violencia en Ecuador y creemos que todas las protestas deben ser pacíficas, pero estamos investigando si hay una maligna actividad de actores externos. Maduro en el poder es insostenible y es indignante que pueda obtener una posición en el Consejo de Derechos Humanos. Es la campaña en la que ahora se empeña desde el punto de vista diplomático y con lobby Estados Unidos y por supuesto todos nosotros también. Los países tienen esa forma, esa nueva forma de manifestar rechazo a este narcotirano. Regresamos luego de la pausa con mucho más.